¡Oh! 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 Hola, bienvenidos al Sauna del Hype, un podcast que nació porque lo que existe me parece una mierda, y no porque sean malos, sino porque nunca hablan de los discos que me gustan. Hoy me acompaño un señor que reduce sus aficiones principales a loar al maligno y fallar preguntas matemáticas. Me fumo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, pues bien, aquí agradeciéndote que me hayas invitado a tu podcast. Como te digo, ¿no? Era algo que tenía que hacerse. No sé si has escuchado en español algún análisis siquiera sobre una banda tan popular y tan simpática como Droga. Tan comercial, ¿no? Y accesible. Pues he leído algunas críticas en español, sí, pero no es lo normal. La verdad es que nunca he oído ningún podcast que trate ni de lejos del tema. Y es que vamos, la mayoría de las críticas las escribiste tú, porque antes de ti yo creo que no había nada. Bueno, no es el primer grupo que he desvirigado en el portal, la verdad, pero sí, la verdad es que no es muy popular. Vamos a dejarlo así, por razones evidentes también. Y es que, a ver, eres una persona a la que siempre se le asocia con las artes oscuras, pero muy poca gente sabe que eres un seguidor de Genesis, de Pink Floyd, Wizard, de los inventos como el Jesus Christ Superstar, de Andrew Lyon, Weaver y Tom Wright. Sí, en realidad es que a mí me gusta toda la música. Yo llegué al metal un poco, o sea, yo no soy de la raza esta que crecieron, nacieron con un hacha en la mano, ¿sabes? Yo, pues, el metal era una cosa más de toda la música que yo oía. Yo oigo hip-hop, sé bastante de rap incluso. Quiero decir, te oigo de todo. Oigo afterpunk, oigo música industrial, oigo cosas muy raras. Cuando era más joven había cosas más raras aún. Pero sí tengo unos gustos bastante diferentes. Lo que pasa es, claro, el portal del metal, pues a mí lo que contó los black metal. Entonces, pues al final cogía esa fama. Era una área que estaba un poco valdía, ¿no? Porque hasta el INVIC, que te leí por ahí. Sí, pero bueno, eso es porque coincidió con mi juventud, ¿no? Con el que reseña Nirvana. El tema está en que cuando yo llegué al portal, ten en cuenta que no había casi nadie. O sea, quiero decirte, ahí estaban, pues, Onan y Gargamel y tal, y acababan de entrar. Y caen el compañía. Entonces, había muchos vacíos. Había muchos vacíos, que es lo que veo que la gente se queja ahora, ¿no? De que está todo reseñado. Pues entonces no había nada reseñado. Y entonces, pues, claro, era muy fácil. Yo, por ejemplo, reseñé el The Mystery of Satanás de Mayhem, pues porque ahora llegaría y ya estaría reseñado por otro, ¿sabes? Quiero decirte que fue una cuestión de oportunidad. ¿De qué año eres tú? Nacido o en el portal. En el portal llevo, o sea, un par de años después de que se abriese entre yo. Y yo tengo 43 años, 43 primaveras, y nací en el año 1977. Y de ahí viene todo lo de la isquitita. Ah, correcto. Claro, claro. Todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene un porqué, incluido el nombre de este podcast. Algo que yo creo que este será el episodio 12 o 13 y nunca he explicado por qué esto se llama así. Me llamó la atención y te quería preguntarte a qué venía el hype. Bueno, no, no. Vamos a empezar por el sauna. No sé si te acuerdas de un usuario que se llama Wild Mick, que tiene una foto de Mick Brown y siempre le comentaba las reseñas a Halford. Sí, me acuerdo de Wild Mick. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Sí. Sé quién es, de hecho. Pues en una reseña, él comentó así de gratis que él había ido a Venezuela, de donde soy yo, y se había metido a un sauna conmigo. ¿Contigo? Sí, algo que me parece fantástico. Pero, ¿tiene visión de realidad eso? ¿Vas a confesar? La verdad no tiene ninguno, pero me hizo tanta risa en el grupo de amigos, porque tenemos un grupo de Discord de amigos del portal y quedó el chiste. Y cuando yo digo, wow, es que nadie habla de los discos que me gustan. Lo voy a empezar yo. ¿Qué nombre hago? Y el brainstorming se resumió en cinco segundos. El sauna. Bueno, la verdad es que es un nombre curioso para un podcast, pero bueno. He tenido la oportunidad también de oírte un poco los anteriores, no todo, porque son como, no sé, diez o dos, una cosa así. Y he oído ahí a gente, he oído a Cali, y he oído a Besperlí y gente así. Así como muy variada. ¿Te pudiste escuchar el de Dexpo de Omega? Oí un trocito solo. El de Cali, dices, ¿no? Que estaba Cali, creo. Creo recordar. También que es uno de Burzu, creo recordar también. A ver, Cali me acompaña en Burzu y en Iron Maiden, y en lo que hago con Dexpo de Omega me acompaña Cristian, que en el portal es House, House Full of Bullets. Ya, House Full of Bullets. Vale, pues nada, me he confundido uno con otro, pero bueno, he oído a varias gente, que has invitado a varias gente al portal y tal, y eso está muy bien, hombre. La idea es esa, ¿no? Hablar un poco, y esto no es una entrevista. Tú estás aquí en un sauna. Esta vez conmigo. Yo soy el primero en estar en una sauna contigo, porque me has contado, ¿no? No, no, no. Ah, bueno, y lo del hype. Sí, lo del hype, ¿qué? Lo del hype es por mi, entre comillas, gran amigo Marco Head, el que tiene la foto del inferno de Mother Head. Sí, sé que es el de Mother Head. Sí, que en una dice que todo lo que yo subo es hype. Bueno, yo qué sé, ¿no? Hombre, a todo el mundo quiere subir hype. Es que esto es muy normal y muy natural, ¿sabes? Todo el mundo quiere que le lean, y todo el mundo quiere, ¿sabes? Y ahora, pues, el, el estratego este Aaron Maiden, pues, la verdad es que no sé quién lo ha reservado, ni si lo ha reservado alguien, pero se estarán pegando por eso. Pero ese, que hype puede tener que subas tú un disco de Drew, o un disco de, yo qué sé, de, por sobrestras, o yo qué sé qué, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. No sé, no, 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 no entiendo muy bien qué hay puente en esas bandas, pero bueno, claro, bueno. No, y es que nos reímos mucho, porque él dijo eso del hype en una reseña que yo subí de Odon, una banda islandesa que conocen yo y sus mamás. Pero si tú no lo has conocido en su puta casa, coño. ¿Puedo decir tacos y eso, o estos para niños? No, todo lo que sea. Ah, claro. Todo correcto, entonces. Claro, lo que pasa con Odon es que están en Season of Mist, pero, vamos a ver, o sea, de hype, y entonces yo dije, nada, yo esto tengo que usarlo. El hype es en Nostradamus cuando salió, o ahora mismo el estratégico, eso, hype, pero vamos, el hijo de, ¿sabes? No sé, no sé por qué lo diría, sinceramente, no tengo el contexto. Pero bueno, es que el portal se dice, el portal se dice muchas cosas, ¿sabes? Y ten en cuenta también que hay gente que se lo toma bastante en serio, y está bien que se lo tomen en serio, pero demasiado, pues tampoco, oye, ¿sabes? Porque, che, al fin y al cabo, es simplemente un sitio para hablar de música, ¿sabes? O de lo que sea, tampoco tiene más historia, ¿eh? Sí, pero, es lo dicho, pues, o sea, esto yo lo hice por mí, para divertirnos un rato, porque es que nadie habla de Druck, y yo dije, bueno, si nadie lo hace, a su puta madre lo hago yo. Es una cosa, de Burzum se habla mucho, y de muchos otros grupos, pero el Druck no creo que haya hablado a nadie en español, ¿eh? No es coña, ahora lo estoy pensando y, hombre, a un talado habrá, pero no creo, ¿eh? No, no creo yo. ¿Cómo era la escena del black metal en Europa a comienzos de los 2000? ¿Cómo un grupo super-onder y antipático como Druck se empezó a dar a conocer por aquel entonces? Pues, a ver, para entenderlo más o menos hay que ver dos cosas. Primero, creo que hay que ver cómo se formó la escena del black metal en este Europa, y luego hay que entender lo que era Druck, porque, bueno, primero empiezo con lo del black metal en este Europa, si quieres. El black metal en este Europa, básicamente, son dos los nazis acérrimos. Y eso fue, pues, por cuando se fundó el grupo de zumbados de allí, que se llamaba Tempelof no sé qué, ¿cómo es? Tiene otro nombre. Se fundaron un grupo de... No, el Tempelof fulmus cuando le cambiaron el nombre. Formaron un grupo de zumbados allí y lo formaron entre uno de Greifland, uno de... el Nergal este, curioso, Nergal de Egemot, creo que es. Y otro chico, ¿vale? Otro de otro grupo. Y entonces, al final, tomó el control el de Greifland, el Vélez este de Greifland, y convirtió al grupo satánico en un grupo ideológico, y empezó a meter las cijeras. Nergal se fue, y se montó un buen pollo y quería matarlo y tal. Y al final, Polonia fue un reflejo realmente de lo que pasó en Noruega. El grupo que tenían allí de zumbados, el Tempelof fulmus este, hizo lo mismo. Quemaban iglesias, mataron gente, más gente que en Noruega, porque allí son más salvajes, ¿sabes? Pegaban palizas, Greifland decía quién hacía black metal y quién no hacía black metal, como hacía Euronymous en Meijen, que decidía quién era verdadero metal y quién no, ¿sabes? Pues lo mismo, y al final pasó lo mismo, que fue la policía y los detuvo a todos. Y los metió a todos. Pero lo que pasa es que en Polonia no es Noruega, entonces al tipo que quemó una iglesia le metieron 35 años. ¿Sabes? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Que en el año 2000, punto, ¿sabes? No había ningún grupo polaco que no fuera nacido, ni Kataksu, ni vamos, los que tú quieras encontrar. Y eso como que se extendió por el resto de Europa del Este, porque en el caso de Truj, que es la escena, la escena es la de Ucrania, había muchísima influencia de todo lo polaco en Ucrania, en la República Checa o en todos estos países, ¿no? Y entonces, tú te fijas en la escena de Ucrania y son cuatro, ¿sabes? O sea, que son cuatro, son Kors, Ig, Druk y ya está. Nocturnal Murtum. No, Nocturnal Murtum, bueno, Nocturnal Murtum, pero Nocturnal Murtum ya son las superestrellas de allí, ¿sabes? Imagínate. Imagínate. Nocturnal Murtum, sí, pero es que Nocturnal Murtum son nazis, abiertamente. Y entonces, lo que pasa allí es que hay un maridaje, o sea, que decirte, tú seas nazi o no, pues si tocas con un grupo, pues hay dos nazis, y si tocas con otro grupo, pues el grupo es nazi, y luego un nazi toca con un grupo que no es nazi, entonces, van todos pocas. Entonces, el tema está en que Druk es un proyecto paralelo. Hay un chico allí en Ucrania que se llama Roman Saenko, que es, pues, el tío inquieto que tiene en todas las escenas, es el tío más brillante que hay, y entonces él, pues, empieza a tener grupos, empieza a tener grupos, y se mete en Hate Forest. Hate Forest empezó en el 95, y lo formó Turius. O sea, Turius es el fundador de Hate Forest. Saenko se metió en el 2000, en el 2002, creo que fue, no me acuerdo exactamente, pero por ahí. Y entre todos los grupos que tienen, resulta que el que tuvo éxito fue Druk. Y ellos siguen con Druk porque tuvo éxito, no por otra razón, ¿sabes? Porque podrían haber seguido con... Tenían Brudo Kingu, tenían una cosa ambiental que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero que, bueno, que todo lo ambiental, ya sabéis cómo funciona, ¿no? Y entonces ellos, pues, sacaron el primer disco de Druk, es el... Claro, cuño, ahora no me acuerdo bastante, es el Forgotten Alliance, perdona, ¿vale? Y metieron un pelotazo que no se esperaban, es que no se lo esperaban. Entonces, es un grupo mucho más místico, mucho menos nazi a primera vista, y mucho más atmosférico y etéreo que Red Forest, aunque se parecen, ¿eh? Se parecen. Más que nada porque los tres fundadores de Druk estaban, los tres, en Red Forest. Entonces, claro que se parecen, tú oyes el Purity y Red Forest, y es lo mismo, ¿sabes? Lo que es un poco más salvaje. Sacaron el primer disco y tuvieron un melocotonazo, entre el underground más underground, claro. Sacaron el Autónoma Aurora, un año después, y tuvieron otro supermelocotonazo. Dentro de la élite underground que estoy hablando, ¿vale? Claro. Dentro de la élite underground. Y entonces, claro, eso les llevó a dejar Hate Forest, que acabó en el 2004, creo que es, aunque ahora ha vuelto, y pasarse todos a Druk, y entonces empezaron a meterle caña a Druk, a Druk, a Druk, y al final, oye, los Switchos y son los místs, y están, por todos, tienen distribución mundial, los pasé, claro, que no los oye a nadie, porque son un coñazo, pero quiero decirte que si los quieren oír, pueden oírlo, ¿sabes? Quien quiera someterse a esto, puede hacerlo. No hace falta que compre por catálogo ahí, ¿sabes? Un cassette truco, algún mexicano perdido por el desierto de Arizona. Esto lo puedes comprar en cualquier tienda, más o menos, ¿sabes? Y es curioso que un grupo tan raro y tan, que no hace conciertos, que no tiene fotos, que no hace entrevistas, que no hace declaraciones públicas, ¿sabes? Dual Romance ha encobrado tres veces en su vida. Pues es un poco raro que llegue así a tanto. También eso ayuda, ¿eh? Yo creo que para ser comercial también ayuda a todo ese misterio. Es un grupo que a mí siempre me llamó la atención por eso, porque se le asoció con el Black Metal Nacional Socialista. Y a ver, quizás Aenko se han demetido en esto y quizás sí sea una figura influyente en la escena under de Europa del Este. O sea, vamos a ver. Claro que lo es, claro que lo es. Para el recuerdo. Y de la Occidental también. Tenemos para el recuerdo las colaboraciones que hizo con Pestenoa y cuando Famine anduvo. Eso lo digo, exactamente. Por eso. Y cuando Famine anduvo por Ucrania, seguro más de una cerveza se tomaron. A ver, Famine cuando se fue a Ucrania, él se fue allí porque realmente él no puede tocar la música. Su música no la puede tocar en Europa. Él se va a Alemania y lo detienen, ¿sabes? Sí, claro. Se va a Inglaterra y le dan una pedrada. Entonces, ¿dónde se va a tocar su música? Pues, ¿dónde puede? Pues, Ucrania, Rumanía y todos estos sitios. Entonces, él cuando se fue allí, claro, ellos hicieron una especie de colaboración allí con una especie de grupo de estos. Pues, uno tiene la mesía Lequin, está el francés este, la mesía Lequin. El otro, ¿sabes? Tiene su rollo drunk y entonces, pues, se gustan y se toman cervezas ahí paganas y yo qué sé, y celebran sus países y esas cosas que se hacen. El tema del nacionalsocialismo es evidente. O sea, quiero decirte, tú puedes decir, porque druge, no son nacionalsocialistas en teoría, o sea, no son nazis, pero tú puedes decir lo que quieras. Pero quiero decirte, si tú luego tocas con una bandera de atrás, con una cruz céltica, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, ya puedes decir que no eres nazi, que te van a decir que eres nazi. Si tú llevas una camiseta que pone élitearia, no sé qué, ¿sabes? Búsica para élitearia blanca y tal, pues, hombre, tú puedes decir que no eres nazi, tío. Pero vamos, nos hace falta mucho, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, son nazis, no son nazis. Hombre, Heid Forest, desde luego, estaba metido en el movimiento en SBM, hasta las cejas. Sí. Y son los mismos, también me parece que son los mismos. Sí, es como Susulia, ¿no?, el futbolista este. Claro, claro, Susulia dice, no, yo no soy nazi. Bueno, Susulia igual no es nazi, porque él dice lo mismo, más o menos, ¿no? Dice que no, que él es patriota, ¿no? Entonces, ¿no?, que él busca la regeneración de las costumbres de su país a través de la melancolía de los bosques, ¿no? Pues, hombre, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero vamos a ver, este tipo se tomó una foto con un cartel de 8-8 y dijo que fue casualidad en un partido de basque. Sí, sí, nada, que esto resulta que se lo pasaron y él, pues, pues, como si posas con Mickey Mouse, ¿sabes? Bueno, bien, es que también... Bueno, también hay que tener en cuenta que los futbolistas no es que sean precisamente los melones más grandes del huerto. Entonces, igual, igual sí que se la colaron, ¿sabes? Nunca se sabe, pero vamos, no tiene pinta. Claro, es que a mí lo que me encanta, ¿no? O sea, vamos a ver, uno llega a esto por la música, pero todos estos personajes cósmicos me dan una risa. Ver a Famín cantando temas del Laudio a Little Pew en las calles de Kiev es que es alucinante. Eso es una cosa que parece del cuento del Pato Donald o del payaso Margarito. Sí, el payaso Margarito, o sea, más, si es que lo ves y lleva a un percusionista que a ver dónde lo ha sacado con un bote de esto de detergente, da una vuelta, y les pega con un palitro, ¿qué? Y el otro está ahí con el andraos este que lo llevan ahí con el acordeón, ¿sabes? Y el otro va por ahí canturreando, claro, ¿qué puede cantar? Pues, ¿sabes? Pues eso, canciones de borracho, tío, que es lo que canta, ¿eh? Pues venga, venga todos, tío. Está muy bien, es una demostración de cultura y todo lo que tú quieras, pues venga. Sí, claro. Pero vamos, que es que parece aquello, pues eso, ¿sabes? La banda del bien litón y... De todas formas, yo no los he visto en directo a Pestenoir, pero sí que he visto vídeos en directo de Pestenoir y no lo hacen mal, ¿eh? No, la verdad, quizás la voz... Bueno, ya hablaremos de Pestenoir, porque como sacaron un disco hace poco, yo quiero hacer un programa especial para ellos, ¿sí? Bueno, no entero de nada. ¿Cómo que sacó un disco hace poco, tío? El... ¿cómo es que se llama? La Retour de Pastoreau, que en teoría iba a salir el mes que viene, pero Famine dijo, bueno, como yo sé que lo van a subir a YouTube antes que yo, pues lo subo yo. Y lo subió con el... ¿En serio? Sí, revisa el canal del sello este de la Menier Arlejón y vas a ver que lo subió él. Sí. Oye, no me entero de nada. Es verdad, mal que estéis vosotros, macho, porque si no... La Retour de Pastoreau. Hostia, tío, han hecho una edición que va metido en una caja de queso, tópico. Sí. Es que es un francés. Tócame la pirola, tío. De verdad, este tío... Vá, cómelo bien. Sí, ¿no? Bueno. Me lo iré ya, sí. ¿Está reservado? Todo se agotó ya. Digo la reseña. Esto no se podrá comprar. Ah, no. La reseña no creo que la haga, porque como ando ahora con los podcasts y el trabajo, no tengo tiempo ni para escribirle a mi mamá, pues al WhatsApp. Imagínate para escribirle una reseña. Ah, pues se puede. O se puede dar yo, pero no sé si me atrevo a oír esto. Yo soy mayor ya, tío, para Famine y sus movidas. Y bueno, volviendo un poco a Druck, ¿no? Tú decías que el Forgotten... Sí, perdón, perdón. No, no te preocupes. El Forgotten Legends fue un pelotonazo en su tiempo y es que, por ejemplo, Witchfire, otro colega nuestro que te comentó la reseña de Skyforger, él decía, él es contemporáneo más o menos contigo, y él decía que este disco en el 2000 fue una locura, ya que es un letargo constante, ¿no? Con maravillosas odas a la naturaleza y tal, y todo suena muy Burzun. Y a mí me impresiona cómo este grupo puede sonar tan Burzun de a rato y a la vez tan especial, ¿no? Bueno, a ver, es que si suenas como Burzun puedes hacerlo de dos formas. Tú puedes copiar bien o copiar mal. Si copias mal, pues te pasa lo que te pasa. Y si copias bien, pues entonces puedes... De hecho, lo que han hecho estos es renovar el sonido del Burzun. Entonces, estos que son muy buenos, ¿sabes? Es que son músicos de puta madre. Entonces, han cogido un concepto musical y lo han ido estirándolo, evolucionándolo. Y en realidad, aunque todo es lo mismo, cada disco es diferente. Entre el Forbidden Legends y el Out to an Aurora, pues yo creo que lo único que tienen en parecido es el logo del grupo, porque hay un refinamiento para el padre. Claro, mira, Out to an Aurora. Solo el Out to an Aurora, que yo recuerdo, tiene teclados. Y el otro no. Que yo recuerdo. Solo con eso ya hay una diferencia grande. Entonces, con Out to an Aurora y Forbidden Legends, se hicieron como una especie de seguimiento de esto, de culto, true, cult, black metal, weird, ¿sabes? Podíamos a la humanidad y nos sentamos a mirar fijamente un puto en la pared. Y claro, cuando sacaron The Swan Road en el año 2005, lo que hicieron fue coger lo que hacían en Hale Forest y meterlo en Druk. Muy agresivo, ¿no? Para lo que es Druk. Para. Ya veo por qué. Para lo que era antes Druk, claro. Bueno, entonces, ahí hay un corte y la gente, true, cool, black metal, yo solo oigo música cuando meto el radio caché en el cuarto de baño, ¿sabes? Solo le gustan los dos primeros. Y lo demás es una mierda, ¿sabes? Así de claro te lo dicen. Pues los dos primeros son obras maestras y los demás ya... Bueno, yo no pienso así, pero para que te hagas una idea, ¿sabes? Los dos primeros fueron como algo diferente, que en realidad es lo mismo que hacía Bursu, pero bueno, algo diferente que venía de Europa del Este, que era un grupo desconocido, ¿sabes? Pues el mismo juego que ha hecho Batuska, el mismo juego que hizo Mulá, el mismo juego que han hecho muchos de ir de misteriosos, de épicos y de místicos y tal, eso siempre vende en Occidente. En el caso de las letras, en el Forwarding Legend, yo creo que hablan todo de naturaleza y cosas así. No, no, los dos creo que hablan todo de naturaleza. En Autum Aurora igualmente en algún poema de estos. Sí, a eso voy. A lo mejor en Autum Aurora es cuando empiezan a pistolear los poemas de Tarak Shekchenko, ¿no? No, eso empieza en The Swan Road. En The Swan Road creo, creo recordar, igual me equivoco. Lo he recordado es que son 11 discos, tío, ¿sabes? Además todos con títulos en trínicos, ¿sabes? The Swan Road creo que es el primero que meten un poco y tal, y ya en Blood In Your Wells ya no hacen ninguna letra. A partir de Blood In Your Wells para adelante, que en Blood In Your Wells era el 2006, hasta hoy no han hecho... Roman Senko no ha escrito una puta letra en su vida. Se ha dedicado, pues eso, a coger poetas ucranianos y musicarlos. Esos dos discos que además las letras están en ucraniano, evidentemente, no se entiende un colín, porque el tío canta como, ¿sabes? Como si se le hubieran comido los cojones un manatí, ¿sabes? Y las letras no están puestas porque ellos no imprimían las letras ni nada. Entonces, pues ahí está. Un trínicio de naturaleza, de alegorías sobre la tristeza en los bosques eslados y tal. El tema está en que los dos primeros discos de Druk... Esto está un poco rollo, pero bueno, Druk... Los dos primeros discos de Druk, en realidad, Druk empezó como un ritmo paralelo para tener un grupo donde meter la decadencia de la naturaleza. Por eso, los dos primeros discos de Druk son como son, ¿sabes? Que son todo... En realidad, los dos discos marcan un ciclo, ambos dos, desde que empiezan hasta que acaban, ¿sabes? En plan, la aurora del otoño, ¿sabes? Pues el decaimiento del otoño y todo esto. Forgotten Legends, ¿sabes? Liendas olvidadas, pues... ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Y luego, cuando vieron que tenían más éxito con Druk que con cualquier otro grupo, pues cogieron lo que hacían en Hale Forest y lo metieron en Druk, pero tranquilamente. Y The Swan Road es eso. Es un grupo de guitarras a mierda todo el ambiente y a... Bueno, el ambiente tiene, pero no como en Autonomo Reforgotten Legends. Y yo me quiero detener un poco con Blood y Norwells, y es que vamos a ver. Este es un disco que yo conocí gracias a ti, y desde la primera vez que lo escuché, me fascinó. Pero tú sabes en qué momento yo conecté con él, pero de verdad. Yo soy de Venezuela, y hay una región en la que yo nací, que es de toda sabana, y hay tepulles, que son unas cosas de piedras de 2.000 millones de años. Es todo como que muy arcaico, ¿no? Y yo cuando atravesé todo esto, que fueron muchas horas, me puse Blood y Norwells, y aluciné. Es que es un discazo que yo creo que marca un antes y un después en la historia del grupo, y es mi favorito, no sé tú. Hombre, a mí es mi favorito. Personalmente, creo que marca un antes y un después casi en el Black Metal de Europa del Este, y que no marca un antes y un después también en el Black Metal en general. Porque, aunque no es un disco que haya oído mucha gente, tiene mucha influencia en todo lo que hace un montón de gente más. Porque cogía lo que hacía gente en sitios muy diferentes, como The Throne Room, sabes que está en América, u otros grupos, y le encuentra ese punto entre lo que hacían en Forgottenley y Autónoma de Europa y lo que hacían en Hade Forest. Le encuentran el punto exacto, ¿sabes? También le meten mucho folk, le meten mucho instrumento tradicional y tal, que es una cosa que va apareciendo y desapareciendo, la discografía de Luke, sin sentido alguno. Y es un disco perdudo. De hecho, lo estuve oyendo hace poco y me enamoró de huevos, la cruzita. Es que no tiene un momento de desperdicio. ¿Qué le pasa? Pues que es Luke. Entonces, tanto el Blood in Your Wells como cualquier otro disco, si tú oyes un riff, lo vas a oír como mínimo 15 veces. Y eso, ¿sabes? Eso tienes que tenerlo claro. Entonces, claro, aburre a las vacas. Eso es así. Si no te gusta, no te va a gustar. Pero, ¿qué tiene? Que tiene ese punto de brillantez el Blood in Your Wells de que tú te vas en un momento, por ejemplo, a Gran Cañón, yo qué sé, lo que dices tú de ver la selva o cualquier cosa, y te lo pones y es como si te pusieras, tío, la banda sonora del momento. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues es mágico ese disco, ¿no? A veces es brillante, está bien compuesto, fuera de puta madre, pese a que el batería es como es, que era el chico este de AstroFest, y me parece un disco como la copa de un pino. O sea, me parece que cualquier aficionado a Black Metal debería escucharlo por lo menos 15 o 20 veces. Es que cuando suena Full of Gods, When the Flame Turned to Ages, Solitude, Eternity, es que vamos a ver, es un... Es melancólico, es bello, pero es oscuro y tiene solos de guitarra, tiene pequeñas progresiones, y todo es para representar los sentimientos que despiertan en sus miembros su cultura nacional. Sí, es cierto, hombre, ya lo explotaban algunas bandas, pero no con tanto descaro como ahora. O sea, Druja ha abierto puertas a muchas bandas, mucho más famosas que ellos, ¿sabes? Y ha influido el sonido de muchas bandas que después de, sobre todo después del microcosmos, se abrieron a ese sonido, y no hacían eso antes, ¿sabes? El Blood and Orwells, son todo poemas del siglo XIX y XX, está dedicado a un nazi. Estefa Mandera. A ver, Estefa Mandera, exactamente. Él no era nazi, técnicamente, pero él tenía unas guerrillas allí en Ucrania, en la Segunda Guerra Mundial, y él luchó al lado de la Wehrmacht, contra los rusos. Entonces, claro, él no era nazi, pero luchó con los nazis, bueno, en fin, lo de siempre, ¿no? Que no se sabe muy bien, ¿no? Bueno, entonces, Druja, con este disco es cuando empezaron también a tener este discurso de nosotros no somos nazis, sino revolucionarios conservadores. Un rollo raro y tal, para alejarse un poco de todo aquello. Claro, que yo creo que ese es uno de los dos comunicados que tendrán en toda su vida, como para decir, mira, no somos nazis, no somos nazis, déjenos un par. Sí, sí, lo triste del caso es que tengan que hacer ese tipo de comunicados, y no nada más interesante, pero bueno. El tema están, por ejemplo, Blood and Orwells, yo me acuerdo perfectamente, la primera vez que oí la intro, o sea, lo que es la parte esta, que es una película esta ucraniana, y el revistro primero de la primera canción se me cayeron los huevos al suelo, tío. ¿Sabes? No me lo esperaba para nada. Y claro, y además, sí, sí, es que se dejan la piel en ese disco de alguna forma, y vamos, de nuevo te repito que meter cosas folk sin sonar a fin troll es muy difícil, tío. Es muy difícil, es muy difícil, y lo hacen muy bien, es una obra maestra en mi opinión. Quizás en Stranger Men, pero para mí Turios nunca volvió a cantar, como lo hizo aquí. Sí, a ver, Turios la voz no la va a perder, bueno, ahora es cuando se haga mayor, pero quiero decir, no ha habido otro disco, en mi opinión, de Drew, que suene tan compacto todo, y que, por ejemplo, la batería es muy simple en ese disco, pero es la batería que tiene que ser para esta música que están tocando en, ¿sabes?, en concreto. Porque es tan simple que lo que hace es que se añade al coñazo que ya es el disco, o sea, si ya el disco fuera coñazo, ¿sabes?, no le meten ninguna variación para que sea menos coñazo. No se cortan, ¿sabes?, te ponen las canciones de 12 minutos y ya te apañarás. Y es lo que tiene este grupo, ¿sabes?, que ellos hacen su marcha y que se acabe el mundo, tío. Así de claro, es que lo tienen muy claro, además ellos, o sea, no se desplena ni un ápice. Es lo que tiene el mundito del black barra folk barra pagan metal, que cuando cantan de vikingos y viking, cuando no es pagan, ¿no?, a seca. Más o menos, sí. A ver, al final se acaba distinguiendo, porque el viking metal, al fin y al cabo, es mucho más cercano a lo que es Noruega. Y el pagan metal, al final, ha acabado siendo un poco más alemán. Entonces, eso, estábamos discutiendo el otro día eso con Wishfire, o Wishfire, como se pronuncia. Al final, todos los que han hecho pagan metal han acabado como filtro, el tío, ¿sabes?, o manegar, ¿no?, ¿sabes?, que tienen discos que están bien, pero al final siempre acaban bebiendo cervezas, tío, y yo qué sé, ¿sabes? El rollo festivo es que se pierde toda la parte de la fuerza o la parte del ambiente, ¿sabes?, la seriedad del pagan metal. Y Duluth, en parte, metiendo todo este rollo folk, recuperaba también la seriedad del pagan metal, aunque no hagan pagan estrictamente. Pero a la gente le gustó mucho toda la parte que pusieran instrumentos tradicionales así, y no como los meten otros, ¿sabes? Pero es un poco así. Blood Owl también fue un pelotazo de la hostia, ¿sabes? Lo que pasa es que la gente que le gustaba el Forgotten X y la Autumolora siguen diciendo que no, que este tampoco. Que mejor, pero que tampoco. A ver, un caer. Sí, sí, esto es así. Para mí, desde la portada con esa pintura de Vasily Perov, ya para mí, yo no sé si la versión que tú tienes trae esta portada, porque la han reeditado como mil veces. Sí, hay unas, no sé exactamente cuántas reediciones hay, pero la han reeditado un montón de veces. Aunque sea un grupo desconocido, como los que fichó si se nos mis, a partir de creo que fue del 2011, por ahí 2012, lo reeditaron todo. Entonces está muy visto, tiene un montón de portadas y tal. Yo la portada que tengo, voy a buscar aquí porque... La de la mujer viendo un campo, ¿no? Exactamente, que es la reedición, ¿sabes? Que lo tengo por cariño más que otra cosa. Y es que ahora ya no puedo comprarme CDs ni nada porque ya no tengo sitio para guardarlo. No tengo ni sitio para descargarme cosas, tío. Entonces esto pues se lo puede comprar cualquiera, ¿sabes? Que es como, yo qué sé, como otros grupos que van por ahí. Está esa sospecha siempre abierta de son, son o no son. Y escucho sus discos y la gente dice que son, pero yo digo que no, pero a lo mejor sí. Y ahí te queda. ¿Nazis te refieres? Un poco, sí. ¿Nazis? No, no, estos son nazis seguro. O sea, quiero decirte, olvídate, seguro. Seguro que algo tienen. Pero o sea, despierta morbo en el oyente neutral, como uno, el latinoamericano, que no tiene nada que ver con nada de esto, ¿no? Sí, sí que despierta morbo en el oyente neutral, pero no despierta el mismo borbo que despierta, yo qué sé, otros grupos que son abiertamente nazis, ¿sabes? Porque lo tapan como con esa pátina de misticismo, ¿sabes? Entonces siempre está la duda, nunca se declaran. Entonces es como una especie como de, una especie de truco también, en parte puede ser, ¿sabes? Todo el misterio que les rodea. Porque realmente estos empezaron diciendo que no hacían conciertos porque los hacían con hate forest. Y no, Román Sánchez no tiene tiempo material de estar en todos los grupos que tiene, ¿sabes? Yo creo que, no sé si se desdobla o qué, pero saca un disco al año con todos los grupos que tiene. Tenemos ISO 7, aparte de la movida ambiental, esta electrónica que tiene también. Entonces, claro, no puede estar a todos, ¿sabes? No sé si te escuchaste el nuevo disco de hate forest. Yo lo reseño y a mí me encantó, ¿eh? Una brutalidad. No, el nuevo, el nuevo no lo he escuchado porque no sé si, creo que está solo Román Saenco ahora. Que no hay nadie más en el grupo. Está Saenco y las baterías programadas se las hace el de Drug, que creo que es Yuri, no me acuerdo el nombre. No, ese era el primero, sí, el primer batería de Drug. Entonces. Es músico de estudio, puede ser, puede ser. Este es Vlad, Vlad, perdón. Ah, Vlad, si no, Vlad no es de... El primer, el primer batería de Drug era el batería de hate forest. Y Vlad es el batería de Drug, que supongo que lo habrá llamado para que él haga sus cosas. Yo es que hate forest lo dejé de oír, pues eso, cuando se separaron, pues allá del 2005, una cosa así sería, no me acuerdo. Pero se separaron justo antes del, del Swan Room. Y a ver, este es un grupo tan raro, ¿no? Que después de lanzar tres piedras fundamentales para este black atmosférico, se mandan un disco instrumental como el A Sound of Grizz and Solitude, que a mí me gusta, pero si ya los discos anteriores aburren hasta las piedras, esto es un tratamiento farmacológico para el insomnio y todos los males del mundo. Sí, este disco, o te duermes o te arrancan las gemas a mordiscos, o sea, no hay, no hay un término medio. Pues eso, pues canciones todo instrumental, con guitarra acústica, organillo, flautines, banderetas y eso, por la banda de Mirlitón. Bien, todos estos grupos siempre tienen alguna cosa de estas, ¿eh? Empirium también la tiene y, ¿sabes? Y todos los grupos estos que van de naturaleza y de la, buscarla, el ser místico dentro de los árboles, los nogales del bosque y tal, siempre tienen alguna cosa de estas. A mí el disco me gusta hasta cierto punto, me gusta, pero en pequeñas dosis, vamos a decirlo así. A mí te gusta mucho, mucho, o te gusta porque te gusta todo en realidad, un poco, como a mí. Sí, pero es que gusta porque son los mismos riffs de los discos pasados, pero sin distorsión. Sí, entonces, además, eso tuvo cierta polémica porque este disco dividió otra vez a los fans, a los pocos que le quedaban a Druk. Porque al utilizar los riffs anteriores, hay mucha gente que dice que esto lo que está haciendo es aprovecharse del trabajo anterior y que es una puta mierda. El problema que tiene también Druk es que alguien que le gusta a Druk o que le guste a Druk le puede enamorar un disco y el siguiente lo desprecia abiertamente. Y luego el siguiente le enamora otra vez. Y luego, ¿sabes? O sea, lo tienen como una especie de ruleta rusa. A mí la verdad es que me gustan todos. No tienen ningún disco que sea malo. No, a mí también me gustan todos, pero yo creo que los fans se reencuentran un poco con el microcosmo, ¿no? Pasando por el Stranger Man. Sí, el micro... A ver, la movida es la siguiente. Uno de los golfes, un pelotazo, Sonso Grigos Solitude, lo ignoró todo el mundo porque... No me digas que no puedo hacer otra cosa con ese disco, ¿vale? Y entonces sacaron a Stranger Man. Y Stranger Man, que a mí me parece un discazo con todas las letras, tampoco gustó. Porque es lo más coñazo que se puede hacer en esta vida. Sin ningún tipo de... O sea, sin ningún tipo de programa aquí. O sea, los dos romans estos se quitan la careta, ¿sabes? Y dicen a tomar por culo, tío. Y son cuatro canciones interminables. Sí, pero buenísimas. Agónicas. Sí, sí, ya. A mí me parece, de verdad, me parece un discazo. Me parece un discazo. Agónicas, desagradables, ¿sabes? Tampoco... Ya no hay folk, de repente ya no hay folk otra vez. Y claro, te sacan un disco como Sonso Grigos Solitude. Y luego te sacan Stranger Man. Y joder, la cosa cambia, ¿sabes? O sea, quiero decirte, hay gente que no está acostumbrada a que la cosa cambie. Y, por ejemplo, después del Stranger Man saca un microcosmo, que yo creo que es la cúspide, digamos, compositiva, ¿no? De Saenco, por lo menos en droga. A ver, el tema está en que microcosmos no es la cúspide... Bueno, puede ser la cúspide compositiva, depende de tus gustos. Pero lo que microcosmos es, es la entrada en el mercado americano. Entonces, microcosmos es más famoso que los demás, porque se vendió directamente, o sea, fue publicitado y se vendió en el mercado americano. Pero eso no se vería con el siguiente, con el Handful of Stars, que es el más abierto. No, pero el Handful of Stars es lo que intentaron ellos hacer para ver si tenían éxito en América. Mira tú. Entonces, claro, el microcosmos, que es un disco que vuelve un poco más, o sea, es menos agobiante que el Stranger Man, y vuelve un poco más al rollo mezclar de Swan Road con el Automa Aurora un poco, ¿no? Por decirlo así. Es un poco más así. Tiene tratos progresivos, es un poco así más suave, menos hiriente. Entonces, tuvo bastante buena recepción y preparó el camino para el Handful of Stars. De hecho, si tú miras la edición del Handful of Stars, verás que es una edición mucho mejor. Y que la tapa está hecha con un arte así dibujado muy bonito, ¿sabes? Y que, ¿sabes? Que es un poco así más cuidado. Porque con él intentaron hacer un poco, pues, a ver si hacían las Américas. ¿Qué problema tuvieron? Pues, que como están tronados, los dos romans están tronados completamente, decidieron hacer post-rock. Que es lo que es este disco. Si tú añades al coñazo que es tú, el coñazo que es el post-rock, evidentemente, es que es así, o sea, vamos a dejar que... Evidentemente, ¿sabes? Pues, ¿qué podría salir de ahí? Pues, un disco que aburre a las vacas, tío. Es que aburre a las vacas. A mí me gusta, ¿eh? Me gusta. No, a mí me gusta mucho también, pero es un poco la época, porque en el 2010 todavía se hablaba, ¿no? De los discos de Agalog, de los discos estos de post-metal americano. Claro, sí, es que es lo que te digo. Ellos dijeron, a ver, ¿qué es lo que tribufa allí? Y eso, pues, Agalog y toda esta gente, ¿sabes? Todo el rollo este de la Copa del Oeste. De Sheet, Seattle y Washington y todo esto, ¿sabes? Que son estos grupos coñazo, grupos coñazo, pero que bueno. Y entonces ellos dijeron, bueno, pues vamos a hacer lo mismo, ¿sabes? Coño, tampoco mal plan, ¿eh? O sea, vamos a hacer lo mismo. Entonces intentaron hacer lo mismo, pero claro, no les salió del todo bien, ¿sabes? Bueno, es que como eso no les salió del todo bien. Con este disco yo tengo una anécdota curiosa, y es que yo pude ver en vivo a Gimla, o Mengua, o a M-G-L-A, como le quieras decir. Se dice N-G-L-A. No sé cómo se pronuncia. N-G-L-A. Se dice N-G-L-A. 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 Me encontré con un tipo con una camiseta de Hanford Star. Increíble. Ah, yo llevo una ahora. Puesta. No es coña, ¿eh? Ah, bueno. De Hanford Star. Digamos que por allá es más o menos normal, pero... No, no, por aquí te aseguro que no es normal tampoco, ¿no? Bueno, pero menos normal es encontrarte una camiseta de Hanford Star en un baño, en un concierto de... ¡Wow! O sea, es alucinante. Sí, sí, no, no es normal, ¿no? Y yo veo a este tipo y le meto una turra, la misma que te estoy metiendo ahora, y él con una cara de circunstancias como que, por favor, déjame ir, y yo ya oriné. Pero es que me impresionó, ¿no? Y es lo que genera este tipo de bandas, ¿no? Porque al final uno se queda por la música y la música es buenísima. Sí, al final te quedas con la música, la música es buenísima, pero sí que es cierto que son bandas muy minoritarias, y que la gente, pues en general, incluso mucha gente que le gusta el metal, no está pa' estas cosas, ¿sabes? No está pa' estas cosas, porque precisamente, pues, Hanford Star, perdón, a Forza Star, es una banda que también es un coñazo importante. Pero son muchísimos más técnicos, ¿eh? Y capacitados, creo yo, los ingleses. Sí, pero coñazos son iguales, o sea, ¿sabes? O sea, que decir, cogerte un riff con un violín y tenerte allí 12 minutos también lo hacen estos, ¿sabes? Sin ningún problema. Entonces, es verdad, ¿sabes? Y además estos son súper agónicos, los primeros discos sobre todo, son muy agónicos, son muy exagerados, y hay gente que no está preparada para esa alegría en su vida. Y es que, a eso es a lo que voy, ¿la gente está mal o los raros somos nosotros por disfrutar de este tipo de música? Pues, no tengo ni idea, sinceramente, pues, a mí sí que es verdad que me gusta mucho música coñazo, toda la vida me gusta, me gusta el minimalismo y estas cosas. Pero yo no creo que haya ningún problema, es perfectamente normal, tío. Mira, hay gente que le gusta, ¿sabes? No sé, Maluma. Quiero decir, más coñazo que eso no puede haber. Yo ahora mismo veo la música actual y a mí todas las canciones me parecen iguales. Y con Druk pasó un poco lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Con Druk pasó un poco lo mismo, porque todas las canciones me parecen iguales. Entonces, pues, no sé, yo no creo que haya ningún tipo de nada raro por oír grupos de este estilo, ni Burzum, ni Shining, ni nada, a no ser que te lo creas. Por supuesto. Y es que, en mi caso, a mí me gusta, es por el concepto artístico, ¿no? Que estos tipos son capaces de hilar un concepto que yo creo se pierde un poquito en el Eternal Turn of the Wheel, que es un disco que a mí me gusta mucho, pero como que desvaría un poco, ¿no? Es como un repaso a lo que ya habían hecho antes. Sí, sí, a ver, el tema es lo que tú dices. Druk lo que se distingue es porque crean emociones, ¿sabes? O sea, ese black metal atmosférico, de verdad, como Burzu, crea emociones. Te pueden doctor no las emociones, pero las crea. Entonces, Eternal Turn of the Wheel fue un poco como que juntaron otra vez lo que hacían antes con lo que hacen ahora y tampoco les quedó bien del todo. A mí también me gusta, es un disco que me gusta, que me parece que tiene canciones chulas, pero tampoco les quedó bien del todo. Eso es verdad. La mezcla esta, pues, no se hicieron ni por un lado ni por otro, pero creo yo, mi opinión. Y para mí eso se alarga en el Afurrocut Short, que es un disco que a ti te gusta mucho, pero yo creo que si me obligasen a ser un top gustándome todos, yo creo que quedaría entre los primeros dos últimos, seguramente. Bueno, yo tampoco les pondría entre los primeros, pero Afurrocut Short, lo que me parece... Es que está reflejando la situación que había en Ucrania en ese momento. Exacto. De verdad que me lo parece. O sea, es lo que... Además, no sé si han hecho alguna declaración al respecto, creo que no. Pero por el tiempo y por cómo suena la música y por los poemas que han elegido, creo que va por ahí. Y además es que se nota. Y ahí es donde está Dru, ¿sabes? Cuando se deja de hacer post-metal y se deja de hacer, ¿sabes? Cosas para intentar vender, que es lo que hizo desde el microcosmos hacia adelante, sin contar el microcosmos hacia adelante un poco, ¿sabes? Porque es así. Y se pone a hacer cosas de emociones y cosas de estas, que es lo que le da bien a ellos. Y a mí Afurrocut Short me gusta ya no más por la música, sino por la agresividad que tiene. Una agresividad que yo encuentro es lo que tú dices, ¿no? En el primer tema, en el Cruises Sounds, parte 1. Sí, joder, vamos. ¡Oh, qué temas! Sí, sí, eso es una brutalidad. ¡Qué temas! Eso es una brutalidad, ¿sabes? Pero si te fijas, por ejemplo, volviendo atrás, muy atrás, ¿sabes? Si tú te bajas la intro del Swan Road, es ambiental, pero también es así de agresiva, ¿sabes? O sea, ellos cogieron un poco lo que mejor les funcionaba, ¿sabes? Que era, pues eso, mostrar agresividad, pero con medios menos ambientales, tío. ¿Sabes? Con más rapidez, hay mucho más bass beat, hay mucho más, ¿sabes? Hay mucha más furia sin contener ni hostias que en discos anteriores. Y a mí eso me gustó, me gustó bastante, me sorprendió que fueran tan brutos así de repente. Una furia eslava, ¿no? Que al final es lo que uno esperaría de unos tipos en un país que ha sufrido tanto, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, la historia de Ucrania, ¿sabes? Vamos, aquello es una casa de putas, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? También es una desgracia del país, tío. Es que es así, entonces, claro. Ten en cuenta también que esta gente es mayor y vivió la ocupación rusa, al menos cuando eran niños. Entonces, hay un efecto rebote. Nacionalista que es un efecto rebote de eso, ¿sabes? El tiempo que salió este Afro-World-Kursor, que es el 2015, si no me equivoco, que yo creo que ya tenían rato con la guerra esta en Donbass, en Crimea, y que todavía, ¿no? Con el batallón Azov y todas esas cosas turbias. Sí, sí, aún están allí, aún están. Lo que pasa es que no se dice, pero estos son de estar allí. Nada, Ucrania se han exigido Crimea y ya está, no tiene más. Tal como se la dio, Ucrania se la quitó, no tiene más. Y Ucrania no puede plantarle cara a Rusia. No, por supuesto que no. Pero a mí me encanta eso. O sea, ya que no puedo hacer nada, me saco un discazo y me pongo a chillar un poema que trata precisamente sobre las invasiones, qué sé yo, cosacas a Rusia o a Moscú. Sí, 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 no, sí, efectivamente. Es que por eso te estoy diciendo que eso es lo que creo yo que tiene de mérito este disco, ¿sabes? Que es una respuesta a una situación y que pone a este grupo en lo que es el grupo realidad, ¿sabes? Es una expresión artística de una forma de pensar que es nacionalista, te puede gustar o no, pero es así. Si aquí lo vemos, digamos, con furia, ya que estaban en la visceralidad del momento, con el siguiente, con el The Often Seed Dreams Above the Spring, yo escucho lo mismo, pero con un poco más de melancolía, un poco más de tristeza, y se ve hasta en la portada. Y la verdad es que es bastante triste ese disco, aunque tiene momentos también de músculo, por decirlo así, ¿sabes? O sea, que no es que no me cantaña ni nada, pero es bastante triste. Es cierto, creo que tienes razón en eso. Siguen con lo mismo, ellos han vuelto un poco, después de intentar cambiar un poco en los Han Solo Stars, el Eternal Turn of the Will también fue una especie de experimento, ¿sabes? Creo que han vuelto un poco con estos dos discos a lo que son ellos. ¿Y qué será de esta gente cuando saquen el próximo disco en dos años? Pues siguiendo lo que dicen algunos fans de un disco bueno o un disco malo, pues depende de cómo consideres el anterior. Tocará un disco bueno o un disco malo. Pero yo creo que van a seguir en esta línea. Van a seguir simplemente dando riscoñazo, ¿sabes? Y creo que van a tener más discos, tío. Creo que estos van a sacar como menos 20 discos, por lo menos, a este paso. Ah, hasta que se mueran, porque, ¿qué más hacen? A este paso, sí. Sí, es que el Saenco este que hace más, ¿sabes? Aparte de ambiental, depende, ¿sabes? Veremos qué hacen. Está en Precambican, que es un proyecto nuevo, y con Hadeford yo no creo que vaya mucho más y más nada, ¿no? Sí, no, tiene más grupos, tiene dos o tres grupos, nada. Es que son muy Anderlecán. Pero, no sé, yo creo que el grupo ahora mismo es su proyecto principal y, hombre, está sacando discos sin parar desde 2003 o 2002, disco al año. Y aparte de toda esta discografía, que es como así que es todo lo mismo, ¿vale? Pero sí que allí, por ejemplo, si en un disco meten muchos elementos folk, en un disco meten mucha melancolía, en el siguiente, por lo que sea, deciden tocar más cañero o más blast beat, ¿sabes? Y en el siguiente, por lo que sea, deciden tocar simplemente un disco acústico. Entre medio hay una serie de splits y singles que no están editados en otros sitios y que colaboran con grupos bastante oscuros. Y entre esos singles hay varios que valen mucho la pena. Como la compilación que reseñaste hace poco, ¿no? Que es una poca maravilla. Como la compilación que reseñé hace poco, que es una maravilla. Todos los temas hubo una maravilla. Y, de hecho, a mí me parece que si fuera un disco de Drew, sería de lo mejor. O sea, si ese fuera el siguiente disco de Drew, ¿sabes? Sería cojonudo. Yo, aparte de eso, también destacaría el Anti-Urban. Sí, que sacaron en el 2000, no me acuerdo. ¿2007? ¿2008? ¿2007? Bueno, para ahí, para ahí. Es que no, es que me lo he mirado antes en la chuleta, pero espero no. En el 2007 o así, 2008, que hacen Doom. ¿Sabes? Y entonces, es muy curioso, son dos canciones interminables, por supuesto, ¿sabes? Todo instrumental, pero... Y hacen Doom Metal, tranquilamente. Y es muy curioso porque cambian otra vez su estilo. Bueno, y más curioso es porque cuando lo sacaron, yo me bajaba las cosas en el B3, las oía, y si me gustaba mucho, me lo compro. ¿Vale? Claro. Entonces, es un EP y, por lo tanto, va a 45 horas por minuto, es un tocadiscos. Y el tío que lo pasó en el B3, lo grabó en el B3. Entonces, soía mucho más lento. Y yo, claro, me lo puse y dije, coño, estos dronen metal, casi. Y me quedé acojonado, ¿sabes? Y después, cuando ya salió el Eastern Frontier Frames, creo que se llama, ya tiene esa canción. Y ya la oí normal y dije, no. Pero se hizo famosa esa canción, a tener que revolucionar el problema, o sea, que está hecha lenta. Se hizo famosa. Y aún hay vídeos en YouTube con esa versión. Un grupazo sensacional. Quizás el más importante en la historia de Europa del Este, sobre todo en cuanto a influencia, ¿no? Yo creo que no se exagera en... En cuanto a influencia musical, de lo más importante, sin duda. En cuanto a... Como grupo, pues, Nocturnal Mortum son bastante más famosos. No sé, Behemoth, le sacan muchas cabezas a estos, ¿sabes? En Gloa son mucho más famosos que ellos. Sí. Entonces, ahí hay... Yo me refiero a que yo escucho, yo que siempre le pego un ojo a todas las novedades que salen, al mes escucho cinco clones de Drog y uno de Behemoth. Sí, porque tienen mucha influencia en lo que va saliendo. Yo creo que en Gloa incluso tiene influencia de Drog, porque al fin y al cabo pertenece en el mismo ámbito, ¿sabes? No pienso tampoco que vayan a mejorar mucho su fama, realmente, pero tienen bastante fama. Para lo que son. Todos sus discos están reeditados. A partir de 2010, creo que fue, creo que lo he dicho antes. Y no son tampoco un grupo oscuro difícil de encontrar o demasiado. Con el ácido oír, eso sí. ¿Vale? O sea, que, bueno, te pones con la hipografía de Drog y con otras fotos, ¿sabes? Y demás, te suicidas. Creo que no llegas al segundo. Yo creo que Drog son más famosos de lo que son, gracias precisamente a todas las bandas que buscan imitar ese sonido, ¿no? Yo encuentro un paralelismo entre Drog y Dexped Omega en el sentido de que son dos bandas herméticas que no tocan en vivo, que no dicen nada nunca y son famosas por la influencia que dejaron en todas las bandas que salen del 2015 en adelante. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Además, has puesto dos bandas que es lo que hay. Tanto Drog como Dexped Omega tienen una legión de imitadores con más o menos clase y estilo. Pero Dexped Omega son mucho más famosos que Drog. Dexped Omega ha vendido mucha influencia, pero no ha vendido muchos discos. Pero son conocidos y en América se conocen. Y es muy raro que un grupo ucraniano se conozca en América, aunque aquí nos parezca ser. O sea, en América es otro, el Black Petal en América no va a la gente y otras cosas. El Black Petal americano es muy particular. A ver, ten en cuenta también que desde Kentucky a Washington es la misma distancia que desde Moscú a El Cairo, ¿sabes? Entonces es un sitio muy grande y en realidad en Estados Unidos la música, y también pasa con el hardcore un poco, las escenas locales tienen mucho peso. Y entonces es muy normal que en cada ciudad se origine una forma distinta de entender un mismo estilo. A mí el Black Metal americano me gusta porque tiene variedad. Sí, una variedad muy evidente. Entonces, sí, te puedes encontrar con gente que están como un cencerro, te puedes encontrar con mucho avant-garde este si te gusta. Te puedes encontrar con gente que no hace estrictamente Black Metal, pero tienen influencias. Y después están pues los World Electronic Group, que es probablemente el mejor grupo que hay allí, en mi opinión. Que da para todos. Por ejemplo, en tu última reseña de Boda, yo me cagaba de la risa. Metal Priest alucinaba que tú para entrar a la página de Boda tienes que estar invitado. Y es que tú dices, pero es que estos son unos personajes. Sí, pero eso es otra historia. Los mismos zumbados que había en un lado, pues están en otro. Estos, por lo que yo tengo entendido, ellos en realidad no son así. Estos son unos borrachuzos, medio mexicanos, medio californianos, que todo esto lo han montado por publicidad. Pero están como una cabra. O sea, quiero decirte, están como una cabra y tal. Lo que pasa es que todo el rollo este de ser tan exclusivo y todo eso, pues lo llevan un poco en plan para divertirse. No se lo creen tanto. Parece ser que no se lo creen tanto. Por lo que tengo yo entendido, no se lo creen tanto como parece. Pero claro, estamos hablando de un tío que le compraba maquetas y no las mandaba. Sí, yo leí eso una vez. Fascinante. Sí, sí. O te las mandaba tres años después, ¿sabes? Claro, no parece que tenga muchas ganas de vender. Es una exclusión. No me extraña que haya que registrarse, la verdad. Es una cosa así como muy exclusiva. Pero yo creo que si el tío se la apuntó, lo parece entero, ¿sabes lo que te quiero decir? Y esto pues lo tendrá ahí y ya está. Yo tengo entendido que tú tienes en físico esta mierda del trance cósmico. ¿Cómo es que se llama? No, dimensiones del trance cósmico, ¿no? Dimensiones del trance cósmico. ¿Lo tienes en físico? Sí. Eres un privilegiado. No, perdona. Yo no lo tengo. Un amigo mío lo tiene, pero tiene una reedición. Ah, no me jodas. No, hombre, claro. El cassette con la sangre media mexica esa. Hay dos cassettes y los dos los tiene él. O sea, estábamos atrás de Urbos. O sea, el rollo... Ellos lo que hicieron fue copiar el rollo de las legiones negras estas de Francia. Las legiones negras de Francia hacían... Black Tepes hacía un disco y decía, tirada limitada, cuatro cintas de cassette. Te lo digo en serio, que hacía eso. Cuatro cintas de cassette. Y le daba una mutilación, otra a su batería y otra a su bajista. Entonces, claro, nadie lo oye, ¿sabes? Y entonces, claro, eso fomenta como que haya un mito, que es lo que estábamos hablando antes de lo de Druji y el rollo este de si serán nazis y no serán, ¿no? El rollo este del morbo. ¿Eso alimenta al morbo? Pues no, es que las legiones negras se crearon... Entonces, en una entrevista, dice el tío, no, las legiones negras se crearon en una mazmorra de un castillo en el año 89. Bueno, ya, hombre, ya, claro. ¿Sabes? Y el tío lo dice y se queda tan pancho. Y luego, después de todo el rollo, te llega la puta maqueta de Black Tepes y la oyes, ¿sabes? Y es Black cacharrero como el que hace cualquiera. ¿Sabes? Es pues un tío en su cuarto de baño con su pibi, ahí... Y ya está. Que eso lo hago yo también. Lo que pasa es, claro, no se lo había ocurrido a nadie antes, pero... La belleza de eso no está en la música, está en la actitud y en todo lo que lo rodea. Exacto. Es que, quiero decirte, el Black Metal nació como música para unas élites intelectuales que no sé yo muy bien quién decidía quién eran, pero era música para que la oyesen gente que podía comprenderla. Y la gente que podía comprenderla le elegía Auronimus. ¿Sabes? En su día. Lo cual ya te da a entender más o menos, ¿no? ¿Por dónde va esto? Claro, lo cual te da a entender ya de qué va el rollo, ¿sabes? O sea, esto no es para las masas, es para la menor gente posible. Entonces, las legiones no oyes estas... Como expresión artística, una de las cosas que hacen es coger ese concepto y llevarlo al extremo. Y que no quiero que nadie me oiga. O sea, yo publico mi cassette, pero no quiero que nadie me oiga, porque nadie es digno de oír mi música. O sea, porque sois todos unos borregos, porque esa es la filosofía, era esa. Sois todos unos borregos y van. Luego, ¿qué pasa? Que te sale un grupo bueno, que es Mutilación, que es el grupo mejor que hay ahí. Te sale un grupo bueno y entonces, pues ese sí que se ha puesto más y se ha publicado más. Y ese sí que ha grabado a algún largo, ¿sabes? A ver, Black Tepe son buenos hasta cierto punto. Es música de cuarto de baño. Black Tepe son buenos como pueden serlo... Sí, que son las primeras maquetas de Myham. Bueno, que sí, que son buenas, pero musicalmente, a estas alturas, ¿sabes? No ha envejecido bien, vamos a decirlo así, ¿sabes? No ha envejecido bien. Es como punky. Es más punky que otra cosa. Un caso similar, o sea, se puede ver, como ya dije, que vamos a hablar especialmente de él, pero un caso similar se ve en sus herederos, como Famine y Pestenoa, que sus primeros trabajos se venden a precio de glándula suprarrenal fresca y es que no se consigue nadie. Nadie. Pero Famine no era tan gilipollas, ¿sabes? O sea, Famine quería vender sus discos. Porque no se los quería comprar nadie. Eso es el otro extremo del asunto. Famine todo lo que hace lo hace por publicidad. Pero las legiones negras es el extremo contrario. Las legiones negras no querían que les oyese nadie. Pero dime tú, ¿cuánto puede costar, en físico, una primera edición de Las Anidas Sheckles para generirte las de Generations? Es que... Pues la verdad es que no tengo ni idea, pero es una edición limitada de un grupo que a la larga se ha hecho famoso. Pues en su día lo podrías comprar por un euro, ¿sabes? En la cubeta de disco de corte inglés, probablemente. Y ahora, pues valdrá lo que quieran, cobrarte por él. Porque es una edición muy limitada de un grupo que se ha hecho famoso. Pous, que él es coleccionador de vinilos también, y él siempre anda pendiente. ¿Qué puede conseguir de Pestenoa? Esas ediciones se consiguen en 100 euros en adelante, 150, algo así, escucha. Sí, seguramente. Sí son caras, porque son las primeras ediciones. Pero bueno, los discos de Pestenoa han sido reeditados innumerables veces. Quiero decir, y además se controla en las reediciones. Porque se edita él, se produce él, se sella él. Hizo una vez un acuerdo con los canadienses y acaba hostias. Sí, yo hice documental también. No, eso no fue un documental, fue en serio. Ah, el documental, dices tú, el documental este que no hace una entrevista en Francia. El de la Chais Diable, sí. Ah, sí, yo lo he visto, sí, sí. Que salen las fotos de cuando tuvo el incidente con el travesti. Sí. Me encantan estos personajes, o sea, en serio, la música fuese... Esta música que a mí me gusta sería aburridísima, sin personajes cósmicos como este. Sí, la verdad es que lo sería. Sí, estos son grupos que tienen una personalidad propia, de una forma obrida. La tiene, Pestenoa la tiene, ¿sabes? Igual que la tenía Mayra. Entonces eso es de valorar a estas alturas, tío. Porque ahora hay mucha música, muchísima música, pero casi toda es... Lo que hablamos antes de las legiones negras, ¿sabes? Si en el año 93 hacen black metal en Francia dos grupos, van a ser los mejores. Bueno, por mera probabilidad tanítica es posible que sí. Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces tú ahora habías black metal y si te gusta la vieja escuela de black metal, que hay mucha gente que le gusta, eso es una joya. Es lo único que había. La verdad que sí. Y en el caso de Noruega, a mí siempre me llama la atención que tú te pones a analizar los personajes que había en aquel entonces y te encuentras que el más cuerdo era Isa de Emperor y los de Enslave que siempre... Eso no es cierto. Isa no está de acuerdo para nada. Yo he visto la entrevista de Isa. Peinado, bueno, en fin, con unas pintas... Lamentable, ¿sabes? Hablando de Satanás y de cómo Satan dirige su vida y tal. Con que el tío del día de 17 años, ¿sabes? Que además tiene una cara de lechón el cabrón. Y se ha ido, ¿por qué Satanás dirige mi vida? Y lamentable. Isa no está de acuerdo. Isa no está de acuerdo ahora. Que ha cumplido los 40, tiene dos hijos. ¿Sabes? Tiene que pagar una hipoteca y dar clases de música a niños, tío. Yo digo cuerdo en comparación a uno que mató cuchilladas a otro, uno que mató a un gay, uno que quemó tres iglesias. O sea, a eso me refiero. El bajista de Isa mató al gay. Y oye, son muy amigos, ¿sabes? Que vamos, que no es que... No es que nos quitan. Los más cuerdos, no sé si llamamos los cuerdos, pero parecen los de Slaves. Eso iba a decir. Los de Slaves son los más cuerdos, pero porque siempre estuvieron a su bola, en otra cosa, ¿no? Sí, sí, porque ellos hicieron un poco como Dark Throne, que se separaron de la humanidad. ¿Sabes? Pero así como Dark Throne se separó de la humanidad para leer grimorios pesimistas y en el bosque y no sé qué, la oscuridad y tal, estos se ponen a pescar como los antiguos vikingos. Ah, sí. Entonces, parece que... Sí, no, no, ¿verdad? Sí, hay un documental también que salen pescando en el hielo, los de Slaves. Haciendo el agujero en el hielo y pescando con métodos tradicionales vikingos. O sea, flipa. Como Nocturno Oculto, ¿no? No, él también se mandó unas aventuras de esas. Sí, pero Nocturno Oculto tú lo ves barrando por el bosque solo, ¿sabes? Con un machete en la mano. Y a estos otros, son el jazz pendrive lo mismo. Y a estos otros, ¿sabes? Lo ves que se divierten. O sea, son gente más normal. No están tan locos. Es que están muy zumbados, tío. Lo que empezó siendo unos chavales adolescentes que oían heavy metal y se juntaban, se agradeció tanto el ambiente que al final acabaron probos ajustillados. Mira, a ver, ahí te paso una foto de Cyclone B, un hombre que ya da para mucho. Hombre, Cyclone B. Sí, sí, lo conozco. Y ahí me encantan las pintas de Isa, que es el tercero de izquierda a derecha, que parece a Webster, ¿no? De recién hielo. ¿Pero de izquierda a derecha? Ah, sí, bueno, aquí está con su imagen, el de las gafas, dices. Sí, el de las gafas, el perro y el arma. Sí, aquí está con su imagen Matrix. Sí, me encanta. Este, si lo ves en un vídeo, en el vídeo del single que sacaron del Last of Us, The Walking At Dusk, hay un vídeo musical, que es así como muy black metal y tal, de la época, del año 96, 94, no me acuerdo de los años ya, tío. Y sale vestido con armadura. El de With Strength I Burn, ¿no? No, esa no es, pero es una canción que tiene un vídeo oficial, un vídeo oficial, porque el black metal empezaba a tener éxito. Los vídeos de black metal, eso es un tema que da para muchos, ¿eh? Caspa, caspita. Joder, la madre que me parió, ¿sabes? Pero bueno, al final se ha convertido en una especie de marca del asunto, ¿sabes? Es porque, yo que sé, ahora tú ves un vídeo de Immortal y te resulta The Lost and Cards of Cards of Reverence, se llama el tema. Ya, ya. Ese tiene un vídeo que, vamos, para ponerlo en una fiesta con un vídeo. Con la muerte y tal, y todos ahí páridos en armadura tocando, o sea, una cosa muy exagerada. Pero a mí me encanta cuando Isa se ponía esas armaduras, ¿no? Como en el concierto ese de Bach en 2005, ¿fue? No me acuerdo. Sí, sí, lo que pasa es que luego ahora se ha convertido en un tío interesante, ¿sabes? Entonces ahora lleva la gafa de soles a todas partes, ¿sabes? La coletilla, y va de cuero y tal, y parece un poco Matrix. Ha perdido ya el rollo de armaduras, hay que reconocer que se hace mayor. Es que la gente se hace mayor. Y ya sabes lo que pasa, tío, cuando alguien que hace Black Metal se hace mayor, tiene tres demonios. El avant-garde, el progresivo, y hacer un grupo de ambiente. Y todos lo hacen. Todos pasan por al menos dos de esas fases. La crisis de los 40 del Black Metal, tío. La crisis de los 40 del Black Metal, tío, es que ahora hacer una entrevista, tío, para cualquier cosa y decirte que gustan Depeche Mode y que te gustan, ¿sabes? Ahí de la nada. Y te marcas un discotec, ¿no? Y, tío, y así vives tu, ¿sabes? No sé, tu madurez. Ahora te quiero decir, es el problema de la madurez, tío. Porque, claro, esto no es música para gente mayor, ¿verdad? Ah, y Nocturnal Mortum. En Nocturnal Mortum, tío, también son otros que tal, ¿sabes? Que sufrieron la crisis de los 40, pero en la Unión Soviética y entonces tuvieron que hacer folk. Pero vamos, en Nocturnal Mortum, ¿sabes? Estos ahí tiraban sangrar al demonio y tal, antes. Y ahora están ahí bebiendo cerveza. Es lo que tiene, tío, el folk. Es que el folk es lo que tiene, tío, el pagante. Y ahora acababan todos, tío. Es como Filtroll. Siempre la comparativa es con Filtroll, la puta madre. No tengo nada contra Filtroll, en realidad. Lo digo porque es el grupo que siempre se me ocurre. Pero te puedo decir Maregar también. Maregar empezaron muy fuertes y, madre mía, ¿sabes? Y después los alemanes estos también que eran súper cutres. ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo ya. Bueno, pues que hay un montón de grupos de estos que empezaron haciendo cosas diferentes dentro del pagan o dentro del, ¿sabes? Del folk. Y al final han acabado todos con la misma producción, con la misma estructura de canciones y con el mismo rollo, este, pues, de flautines, flautas y cerveza. Yo me reí mucho con ese caso de Skyfolger que el sello tardó tres dicos en darse cuenta que metían esvásticas en las portadas. Sí, coño, si es que, o sea, en el nombre del grupo hay una esvástica. ¿Sabes? O sea, en el logo del grupo hay una esvástica. Así que ya lo cambiaron, ¿sabes? Pero sí, o sea, está ahí. Todavía está. Nocturnal Mortu la cambió también. Pusieron un árbol. Nocturnal. ¿Ah, sí? Pues, pero eso se apesta a vender eso. Con Nocturnal Mortu son nazis, pero vamos, o sea, son ultra nazis. Nocturnal Mortu. Sí, sí. Son exagerados. ¿Y un grupo que volvió? ¿De los grupos? Sí, dime. No, dime, dime. No, iba a hablar sobre un grupo que volvió también como Graveland, con un discazo que para mí me sorprendió. Graveland. Graveland también es un peri nazis. Pues no lo he oído, sinceramente. Te lo recomiendo. Yo Graveland, pues si me lo recomiendas lo escucharé. Graveland la verdad es que no es que me aburra, ¿sabes? Porque está muy bien. Pero me gusta más que Octurnal Mortu, por ejemplo. O sea, que si tengo que ir a los polacos, ¿sabes? O sea, Graveland creo que ha quedado bastante superado por la generación siguiente. Así como hay pocos grupos ahora que puedan hacer en Noruega lo mismo que hacía Emperor, ¿sabes? O incluso lo mismo que hacía Quarton en su día, ¿sabes? Es difícil alcanzar la emoción, porque musicalmente no, pero la emoción y todo eso, creo que en la parte del este los grupos como en Gloa mismo sí que han superado ya lo que hacía Agregla. Porque al fin y al cabo, tío, tú piénsalo. Toda la gente quiere vivir de la música, ¿sabes? Aunque tú salgas ahí vestido de monje budista, con la garaga tapada, con símbolos cabalísticos, ¿sabes? Y toques con coros de iglesia. Si a ti lo que te gustaría es no trabajar de pintor, de carpintero y poder dedicarte a tu música. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que llega D.W. Borgir, lo que llega a Crad of Fills, ¿entiendes? Y haciendo un tipo de música que es black metal, y empezó siendo black metal, pues es un tipo de música que es comercial dentro de black metal. Entonces, claro, todo el mundo fue el que metió los anillos en su época, ¿sabes? Y eso va por épocas. Y eso va a ser así siempre. Grupos que tú consideras muy buenos, pero que no los conoce ni Dios. Por ejemplo, Woodenström o Winterfellet, grupos así, ¿sabes? Que a mí me parecen cojonudos. O Fane, son tres grupos ingleses, te acabo de decir. Me parecen cojonudos, pero ni Dios en su vida. Y han acabado separándose porque tienen estudios, tienen cosas, ¿sabes? Al final dicen, tío, vamos a probar, a tocar como D.W. Borgir, a ver si hacemos algo. ¿Sabes? Aunque el disco de Winterfellet del año pasado está buenísimo, ¿eh? Winterfellet son una banda de puta madre. Sí, yo creo que son los Drugs de Inglaterra. Son buenísimos. Bueno, Fane son los Drugs de Inglaterra, en realidad. Lo que pasa es que Fane toca un poco post-rock. Por eso. Pero, a nivel de coñazo, Fane creo que son más coñazos que Winterfellet. Winterfellet son muy bonitos, tío. Esa es la vara de medición, la vara coñazo. Claro. A ver, aquí lo que te distingues tiene que distinguir. O sea, quiero decirte, Drugs se distingue porque son unos coñazos. O sea, porque tocan siempre lo mismo. Su estilo es ese. Y ha tenido un montón de imitadores, pero su estilo es ese. Entonces, a nivel coñazo, hay que reconocer que Winterfellet son más movidos. No son tranchas. Por ejemplo, la escena de Gran Bretaña, que existe, que existe, es cojonuda. Hay unos grupos de putísima madre. Pero no los conoce ni el Tato. A Forest of Stars, por ejemplo, no los conoce ni Dios. Pero ni Dios. Ni allí. Ni en ninguna parte, ¿sabes? Y son un grupo monumental, tío. ¿Sabes? Son un grupo que si hubiera nacido en Francia, donde hay mucha más tradición del black metal, podrían estar a nivel de... Bueno, no te digo igual que de... Que de Despero Mega, ¿sabes? Pero por ahí. Y después coges un disco de Death Heaven y los oyes tocar en mayores, ¿sabes? Y yo le metí un guitarrazo, tío. Y Death Heaven es un grupo cojonudo. No sé qué decirte, ¿sabes? Un grupo que divide aguas todavía, Death Heaven, ¿no? Sí. Sí, claro, porque es black metal avant-garde este y tal. A mí me gustan. A mí el disco rosa este que tienen. Ese es esto, ¿no? Tengo un disco rosa, creo recordar. Y sacaron un disco nuevo este año. Tengo pendiente escucharlo. No niego. Oí ya el disco de gente que tenía de oír y ya he tomado mil decisiones sobre el band. Decisiones. Pero son muy buenos, te lo digo en serio. Sí, sí. Toda esa clase de grupos o, por ejemplo, hay unos suecos, creo que son suecos, se llaman Life Lover. Oh, me suenan. Esos tienen los primeros discos de Life Lover, que es Suicida al black metal, pero es una cosa, tío, que de verdad que no hay por dónde cogerla, ¿sabes? En realidad, las vocales de Life Lover, las inventó Burzum. Sí, exactamente. Ese chillido de Pampano. Ese chillido ahí del, ¿sabes? Eso lo, Burzum en el filosofen, más o menos. Una cosa que el mismo Vic Ernest ha dicho que nunca estuvo conforme con las voces, sino hasta el Gibi Lissetarós. Una cosa que a mí me deja alucinado, ¿no? Claro, es que él lo que quería era sonar como una mierda. ¿Sabes? Y por mala que sea, los primeros discos de Burzumún tienen cierta producción, ¿sabes? Y entonces, él lo que hizo fue empeorar su sonido todo lo que pudo. En el filosofen, él cantaba con unos auriculares, tío, conectados al Vic. Fascinante. ¿Sabes? Entonces, claro, claro, ¿sabes? Entre la voz que tiene el pavo y cantar con unos auriculares y después lo distorsionaría o lo que fuera, pues sale eso. Lo que pasa es que en el canal este de YouTube que él tenía antes de que se lo tumbara... Me encanta ese canal. Me encantaba. Yo no sé por qué se lo cerraron. Y bueno... No sé por qué se lo cerraron. Me parece injusto. Por hacer propaganda de supremacía branca, según YouTube. Es verdad, eso no es verdad. Eso no es verdad. Sí, yo lo veía. Pues el tío se dedicaba a cambiar el aceite del coche. Pero digo en serio. Sí. Hacía cartas de karate. Yo los veía. Yo los veía. Me cagaba en la risa. Un Bark, por cierto, que no tiene ni 50 años y parece el abuelo de Gandalf, ¿eh? Está hecho mierda. Es que para el 20 de ellos en la cárcel no debe ser... Pero bueno... En aislamiento. Pero Bark es un superhombre, aunque lo parezca, ¿sabes? Pero tampoco estuvo en cárceles nicaragüenses, ¿no? No sé justo. A ver, evidentemente no ha salido ahí con los muertos tatuados en la cara, ¿sabes? Pero sí que es verdad. Sí que es verdad que él estaba en aislamiento. Y al pasar que él tenía en aislamiento, queda. Bark está como una cabra, tío. Pero sí, es que, ¿sabes? Es lo que tiene. Pero es que ya lo sabíamos todos. Un tío que mata a un antipo porque le debe dinero o por la razón que sea, ¿sabes? No está bien de la cabeza. Ay, Dios mío. Por muy bueno que sea haciendo música, ¿sabes? Ninguno de estas personas está bien de la cabeza. Y ya para cerrar un poco el programa, pues no sé, me fumo. Dime qué estás escuchando ahora. Es lo último que ha llamado tu atención. ¿Cualquier cosa? Sí. Pues ahora estoy escuchando indie. Como tú. Ah, caray. Estoy escuchando... Estoy escuchando indie, pero de los... De los dos mil para atrás. Indie español, sobre todo. Nada. Te mando un abrazo, me fumo. Te comprometes a colaborar en el episodio de Peste Noir. Pero tienes que escucharte el disco primero, ¿eh? Y todo me lo escucharé ahora un ratito a ver qué tal. Y oye, nada. Muchas gracias por invitarme y por tener esta charla tan agradable. La verdad es que ha sido así... Como así muy distendido, ¿sabes? Tampoco... Pues un sauna, ¿no? De eso se trata. Sí, bueno. Es más sauna que hype, ¿no? Esto. Drux es más sauna que hype, en realidad. Así que va bien. Bueno, muchas gracias, me fumo. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Vale, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!